como saben Katy Perry fue tendencia viral en todas las plataformas en todas las redes sociales todos hicieron vídeos de Katy Perry no porque tuvo una nueva canción no porque tuvo un show exitoso no porque pasó algo relacionado a su música espectacular sino porque la vimos parada en el escenario donde un ojo se le movía solo básicamente Katy Perry fue tendencia por su ojo y como era de esperar tuvo que salir a hablar no porque nadie estaba hablando de su música y si todo el mundo estaba hablando de su ojo así que tuvo que dar una explicación oficial no bueno fíjense la explicación oficial que dio Katy Perry con respecto a lo que le estaba pasando y los titulares de esto fue la desopilante explicación de Katy Perry sobre lo que le ocurrió en su vídeo viral la cantante estadounidense se tomó con humor lo ocurrido con su parpadeo y habló sobre las curiosas teorías que la acusan de ser un robot un clon o hasta un extraterrestre bueno si no viste mi vídeo anterior como verán nada tiene que ver con lo que se está hablando no en mi vídeo anterior explicamos bien porque esto ocurre explicamos de forma hasta con imágenes como esto también le ocurrió a otras personas y en ningún momento se dijo que Katy Perry era un robot o era un clon o era un extraterrestre fíjense como los medios que sacan estas teorías o no los medios en realidad ellos mismos se burlan en realidad de youtubers o creadores de contenido que hablan de este tema pero con estupideces no como obviamente como Katy Perry va a ser un robot esto no tiene nada que ver con un robot con un clon con un alien con nada esto fue claramente lo que se viene hablando y no se menciona de hecho ya ni lo menciona que es el tema del control mental que tienen estos artistas es el MK Ultra y si no viste mi vídeo bueno ahí está todo bien explicado y hasta con ejemplos de cómo esto también le ocurre a otros artistas de la música pero básicamente está este nuevo vídeo que estoy haciendo es para comunicarles lo que dijo Katy Perry ya que la semana pasada la cantante estadounidense preocupó a sus millones de fanáticos durante su esperado regreso a los escenarios en el vídeo que se viralizó repentinamente y sobre todo en la plataforma de tiktok se pudo ver a Katy Perry parpadeando o perdiendo mejor dicho perdiendo el control de uno de sus ojos perdiendo el control de uno de sus párpados en medio de una de sus últimas actuaciones algunas personas inocentes decían que se le había pegado la pestaña atención y si ven el vídeo aparece vieron esas muñecas que cierran los ojos que están rotas y un ojo se le se le desfasa se le rompe y queda con un ojo cerrado bueno eso fue lo que le pasó a Katy Perry en estas imágenes se la pudo ver parpadeando el ojo derecho paralizada por varios segundos una parálisis momentánea que la cantante logra solucionar dando un dando unos toquecitos en el rabillo de su ojo pero que preocupó a los fanáticos de estos artistas de California bueno que estos fanáticos no entienden absolutamente nada y por supuesto ni siquiera se toman el tiempo de averiguar qué es lo que le pasó entre los comentarios graciosos apareció aparecieron algunos que decían como por ejemplo que alguien reinicie a Katy Perry no haciendo la referencia de que ella era un androide qué raro esto qué le pasó fueron algunos de los comentarios que generó el vídeo que rápidamente se viralizó en varias redes sociales y la cantante por supuesto finalmente habló sobre el tema y se refirió a algunas curiosas teorías que sugirieron al respecto en uno de sus últimos conciertos bueno atención a lo que dijo porque vean que esto no tiene nada que ver pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó pero presten atención a como parecería que esto fue guionado más que ella lo haya dicho esto fue guionado presten atención a lo que dijo acá se los voy a comentar dijo doy la bienvenida a todos mis terraplanistas a los que creen que el espacio no existe a los que dicen que las aves no son reales y que el cielo no es azul y los invito a ver mi truco de fiesta de ojo de muñeca rota en las vegas el próximo año la lista de canciones del show es muy divertida con un recorrido a través de los recuerdos que se remontan a 2008 una época en la que no todos estamos congelados por la paranoia de nuestras propias cámaras de eco escribió esto Katy Perry en su cuenta de instagram bueno que tendrá que ver el tema del terraplanismo cualquier cosa puso a bueno y además se agregó este show es una fiesta sin parar sobre encontrar el amor incondicional y extrañamente para mí no es político en absoluto diablos hasta sale cerveza de una de mis boobies eso también es un truco de fiesta espero contar contigo en el 2023 y vamos a ver esta va por mi cuenta de esta manera la cantante californiana se tomó con humor lo ocurrido y las extrañas teorías que señalan que es un robot un clon o un alguien y que por eso se paralizó su párpado de una manera muy extraña y en esta parte hace referencia a eso de tomar de sus boobies bueno una parte del show que yo no publique en el vídeo anterior pero es una parte donde ella bueno se abre el sostén que tiene y de ahí sale bueno un líquido y ella lo bebe y qué sé yo y luego pone unas caras de como si estaría enloqueciendo ahora acá en el fondo yo se los voy dejando pero vamos a analizar un poco lo que dijo no vamos a repetir un poco lo que dijo para que entendamos de qué estaría hablando esta persona donde le da la bienvenida a todos sus terraplanistas no sabemos qué tendrá que ver esto pero es claro que esto es una forma de de hacer ridícula esta noticia con cuando sabemos que esto es algo muy serio no y sabemos cómo funciona la industria musical con respecto a la programación que ejerce sobre sus empleados así que decir esa frase básicamente es ridiculizar todo tipo de teoría ya que obviamente el terraplanismo es el asmerraír de las conspiraciones hasta los mismos conspiranoicos básicamente se burlan de esta teoría falsa así que es una buena estrategia de cathy perry mencionar esto por eso continúa diciendo también que el espacio no existe no como sería una especie de locura y también habló de que las aves no son reales en este párrafo no sé que tendría que ver como que las aves no son reales y que el cielo no es azul pero bueno utilizó toda esta propaganda que se que se viralizó para promocionar su próximo festival su próximo show no así que una gran estrategia por supuesto no creo que haya sido de ella sino de sus representantes de conecte de aprovechar este este impulso todo este este movimiento que se hizo a través de su ojo donde supuestamente ella misma dice que es un truco de fiesta que ella lo hizo a propósito pero sabemos que no es así no lo hizo a propósito porque ella tiene varios trucos de fiesta no sabemos el truco de fiesta de su cuello lo conocen el truco el truco de fiesta de su cuello donde también se viralizó esta esta forma que ella mueve donde también se hablaron de varias teorías bueno acá lo están viendo pero también recordemos que tiene otro gran truco de fiesta no yo te voy a recordar cathy perry que hace muchos años atrás hablaste y dijiste cómo había llegado a la industria musical cómo fue que lograste acceder porque no llega a cualquiera para formar parte de esta industria musical iluminada tenés que firmar un pequeño contrato un contrato que dice bueno algunas cosas como ya por ejemplo nada han hablado otros artistas de hecho el más famoso que habló sobre este tema fue bob dylan donde él afirma que tuvo que firmar un pacto con el diablo básicamente pero vos cathy perry también lo dijiste que tuviste que firmar el mismo contrato te acordás acá te lo dejo el gobierno de los cathy perry muy pronto acabamos de ganar un reparto de chaffa de chaffa de chaffa de chaffa de chaffa que I grew up in you know hadoulen a household where all I ever did was listen to gospel music and my parents are both traveling ministras and so I kind of sang about you know what was going on in my life at fifteen and that's how I got introduced to the music industry I swear I want it to be like the Amy grant of music yeah but it didn't work Así que bueno, este video básicamente fue para comentarles lo que había dicho Katy Perry, lo que dijo Katy Perry con respecto a su ojo, o sea, tomó todo este impulso básicamente de viral para, bueno, promocionar su próximo show y hablar de una forma ridícula de quienes la hicieron viral básicamente por lo que le pasó, pero recordemos que nada de lo que dijo fue lo que realmente pasó. Si vieron mi video, nada va con respecto a que ella es un clon, un robot o un extraterrestre, sino que esto forma parte de un control mental, de una programación mental que tienen estos artistas. ¿No viste el video? Bueno, te lo voy a dejar a continuación o hay algún comentario para que entiendas bien qué pasó y cómo de esta manera Katy Perry se lava las manos tratando de ridiculizar a las personas que hablan de ella con respecto a lo que le pasó. Pero bueno, los que entienden de esto saben que no es así. Acá lo dejamos, les mando a todos como siempre un gran saludo y nos vemos en el próximo informe. Los mensajes subliminales funcionan mucho mejor en películas. Todo lo que esperaste, lo que esperaste, lo que esperaste, lo que esperaste de ser parte, es una fabricación. Tu obra, tu escritura, tu escritura, tu cultura, es la llave de otros hombres, los ambicios, ambicios, ambicios beyonds lo que podrás entender. La es la que esperas, lo que esperaste, no es así.